Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal, soy Ana Marrero, como podréis estar viendo en el título hoy os traigo una sesión y nada todavía no tenemos rumbo no sabemos a dónde ir pero tranquilos que el vídeo continúa así que en unos segunditos lo verán. Ah bueno, que guapa tú, ¿no? Salúdamelo. Bueno, señores, ¿dónde hemos acabado? ¡El sur! Después de derecha ya me ubico y algo más. Nada, pero bueno, estamos en Maspalomas, en la Tuna, en el sur y vamos a sacar un par de fotillos. ¿Por aquí no es? Para allá son más grandes. ¡Me gustan manilares! Y nada, ahora te dejaré aquí con el vídeo y las fotitos. ¡Eh! Yo lo hago. Vale, vale, haces tú. ¡Todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.